Yo le agradezco enormemente primero a mi pareja y a mi hermano y a mi amigo. Deja quedarme con mi núcleo, que es mi pareja y mi hermano. Ellos nunca pusieron en tela de juicio el tema de la discriminación y poner en duda lo que yo iba a hacer, porque yo se los informé. Porque me podrían haber dicho, mira, vaya a perder la pega, nunca ningún canal más te va a contratar y empezar en la duda. En el miedo. Nunca dudaron. Siempre me apoyaron. Siempre estuvieron ahí. Ellos aprendieron a ayudarme, aprendieron a callar cuando tenían que callar, aprendieron a respetarme en todo minuto. Yo se los agradezco en el alma y han estado acá. De hecho, mis papás llegaron anoche, última hora de sorpresa. Siempre están presentes. Y yo eso, tener a esos papás tan fuerte y presente, es una maravilla y es un respaldo para uno. Mi papá es un hombre que con todo este tema del juicio, siempre ha sido un hombre muy fuerte, muy serio y muy sensato. Pero ha sacado una fortaleza. Yo por él siempre lo admiraba, ahora tengo una admiración en el doble. Ha estado presente en todo minuto. Imagínate anoche, sabiendo lo que yo iba a vivir hoy, llegando sorpresa acá a Santiago, en todo minuto supervisando la estrategia con los abogados. Yo creo que siempre he aprendido mucho mi papá y hoy día voy a seguir aprendiendo. En este último tiempo he aprendido tanto de él. Yo el miedo más grande que tenía cuando salí del clóset con ellos de manera privada, era que ellos sufrieran. Es el único miedo que yo creo que he tenido en la vida. Y sufrieran porque discriminaran a su hijo. ¿Y cómo fue esa instancia? ¿Cómo le contaste a tus papás? De una manera muy natural. Cuando yo estaba enamorado, ya sabía, tenía certeza ya. Ellos fueron muy acogedores, ellos entendieron lo que no querían que sufriera. Ellos no querían que viviera lo que me pasó acá. Claro. Entonces, mi mamá hoy día es una mujer súper fuerte. Sus dolores se los ha guardado en algún momento porque le han tocado otras situaciones fuertes también. Y creo que es también una mujer para aprender y yo aprendo. Desde hoy día en la mañana aprendí. Estaba temprano, vamos, se fue. Mi mamá fue una mujer muy positiva que no nos dejaba. Desde chico nunca nos dejaba andar con la cara larga. Lo más complejo es que no cuestionaran mi trabajo, fíjate. Que cuestionaran mi sexualidad, que yo no puedo cambiar. Y de la cual yo estoy muy orgulloso. ¿Y que no tienes por qué cambiar? Claro. No, no, primero no tengo por qué. Pero segundo, que no es un tema. Yo había tenido conciencia al renovar contratos con el canal que no era un tema. Eso fue muy duro. Yo hubiese preferido de verdad que me echaran por malo. Claro. ¿En serio? Porque me lo he hecho tomado con humor. Quizá. Y lo más gratificante es saber que tengo tanta gente que me quiere al lado. Gente cerca, como mi amigo, mi grupo WhatsApp maravilloso que tenemos, que ustedes ya saben quiénes son, mi familia. Pero aparte, los abrazos de... Nacho. Yo creo que hay mucha gente en Chile que se sintió discriminado y que ha tenido miedo y que se ha tenido que quedar callado porque tiene que parar la olla. Es la primera vez que siento miedo. 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 Nacho. Cuando te humillan, uno siente miedo porque es una agresión. Absolutamente. Y cuesta mucho explicarlo, pero como que pierde uno... Yo tenía una vida atrasada por unos buenos años más. Ustedes saben que trabajaba en Estados Unidos también. Entonces, se te borra para adelante el futuro, el piso se te mueve. Son miedos que son lícitos. Cuando tú tengas la certeza que fuiste discriminado, tienes que demandar. Y lo que yo hice hoy día va a marcar una jurisprudencia que le va a servir a cualquier chileno. Sí. Porque da miedo demandar. Sí, claro. Porque te quedas sin pega, porque te expone... No solamente yo me expongo en Chile, sino que una persona que vive en Puente Alto se expone a su población. O sea, que lo apunten con el dedo. Sí, claro. Y que a lo mejor tú no querías ir publicando, pero yo les recomiendo que denuncien porque existe justicia. Y la justicia te calma después y te ayuda a avanzar. Yo el día que me comunicaron el fallo, lógicamente que tú te emocionas mucho y te das más fuerza para seguir con otras acciones judiciales. ¿Te sirvió para limpiar las heridas, sanar las heridas propias que dejó esto? ¿Te sirve para avanzar? Las heridas se siguen sanando. Sí, te trabajan. Sí, todavía. ¿Cómo te has sentido...? No es dar vuelta a la página tan rápido. Yo tengo la suerte de tener una mamá mágica. No puedo decir otra cosa. Y me emociona mucho decirlo porque nunca me cuestionó, siempre me ayudó. Mi papá, cuando conversé con él, me dijo, mira, ¿hay alguna forma de cambiarlo? Y yo así como, no, me dijo, entonces ¿qué te preocupáis? Lo importante es que seas feliz. Yo tengo la suerte, pero hay una gran mayoría de chilenos que no tienen esa suerte. Y las mamás, cuando intuyen algo, yo hago el llamado a las mamás, busquen la instancia, porque cuando tú no tienes el apoyo de tu papá o de tu hermano, se siente muy solo. Y eso te lleva a la depresión, te lleva a la angustia y te puede llevar a cometer actos que son complejos para ti y para tu futuro. Ahí estamos. Por favor, diga la cara tú. Parte de estas declaraciones de Ignacio Gutiérrez, donde entra en otra área, de algún modo, acá habla de la familia, una frase muy linda que estaba en el GC anteriormente, que dice, tengo la suerte de admirar a mi papá por cómo se ha comportado, por cómo ha sido siempre, y tengo la suerte de tener una mamá mágica. Sí. Una mamá que sufría, mira, ahí está el GC, que sufría pensando en la discriminación y que junto a sus hermanos y junto a su grupo de amigos, su grupo de amigos cerrados, estamos hablando de Francisca García Huidobro, Ingrid Cruz, Huido Bequiola, Rodrigo Díaz, han sido su gran sostén, su gran apoyo, ¿cierto? Ignacio me gusta porque además habla no solamente de él, habla del resto, habla del temor que la mayoría de los padres deben sentir. Hace un llamado a las mamás cuando intuyen de alguna forma que a los hijos les pasa algo. No solamente estamos hablando de homosexualidad, lo decía Lanto mientras veíamos la nota, cuando las mamás sufren, cuando las hijas o los hijos se separan, cuando hay una pena de amor, incluso cuando los despiden de algún trabajo. Entonces habla de esa contención que es tan, tan importante y que emocionalmente tiene el nacho hoy día, como lo hemos visto, mucho mejor, sólido y con la capacidad de decir, ¿saben qué? Yo vuelvo a mi trabajo, pero acá no me van a pasar a llevar y las acciones legales continúan. Oye, y lo que hablábamos un poco también mientras lo escuchábamos, que uno, desde el lugar de un Ignacio Gutiérrez, o sea, desde ese lugar o bien cercano a él, donde uno se puede situar, uno siente lo mismo que él, porque esos miedos, esos temores de los hijos que no queremos que nuestros papás sufran por lo que nos pasa a nosotros, ¿cierto? Bien sea porque, bueno, descubriste que eres homosexual, que es una condición que no puedes cambiar y tampoco quieres cambiar. Claro, no es una elección. Una enfermedad. O una enfermedad, o algo que te tocó vivir y fue lo que nos tocó y no queremos que nuestros padres y nuestro entorno sufran por uno. Uno quisiera tener el poder de manejarlo de la mejor manera para evitarle el sufrimiento a nuestros cercanos. Porque ellos sufren, entonces es como un círculo. Un círculo, claro. Y claro, cuando Nacho lo dice así, uno inmediatamente también se ubica en ese terreno y lo entiende y te emocionas y empatizas, porque claro que es un sentimiento compartido, es evidente que él temiera que sus padres sufrieran cuando él fuese discriminado en alguna oportunidad y le tocó, lamentablemente. Y le tocó de esta forma. Y se nota que ha sido bien procesado, además, que ha habido tiempo, digamos, de masticar esta situación. Se nota que ya está en una posición mucho más sólida, mucho más aventajada con respecto, como tú mismo decías, si estuviese pasado quizás antes, hubiese sido diferente el desenlace de esta historia. Siento que esta historia, con la convicción que tuvo Ignacio Gutiérrez de hacer esta demanda, porque hay que ser valiente también, puedes estar en una posición de poder, puedes tener todo el mundo a tu disposición, puedes tener una red de contacto, de apoyo, de amigos, pero siempre es difícil enfrentarse, sobre todo frente a tu empleador, porque es peligroso. No tienes miedo a quedar sin trabajo, y no solamente sin trabajo, lo que siempre hemos hablado nosotros, la gente fuera de cámara, enfrentarse a un empleador, te enfrentas a la industria, no solamente al empleador, porque después se rumorea que eres conflictivo, que te gusta hacer problemas, entonces, él, en pos y en pro de ayudar, no solo a él, lo que él dice, marca una jurisprudencia, marca un precedente, esta demanda que tiene que ver con dar un paso adelante, sin de repente calcular mucho las consecuencias, ser valiente y tener el objetivo súper claro, y en ese sentido es súper valorable lo que está haciendo, lo que hizo y lo que va a seguir haciendo Ignacio Gutiérrez con respecto a este tema. Cuando mides las consecuencias de alguna forma, empieza a llegar el miedo, Ignacio Gutiérrez lo decía en la cuña con los amigos de la Chile, el miedo te paraliza, el miedo, hay que dejarlo un poco de lado, acá no solamente reconocer la valentía de Ignacio Gutiérrez, que no solamente atravesó por una discriminación totalmente injustificada, no hay discriminación justificada a partir de esa base, sino que también atravesó por una enfermedad, por una enfermedad que hoy día, con el tratamiento, luego de estar con psicólogos, psiquiatras, está mucho mejor, está bien, lo vemos mejor, pero es una enfermedad que continúa, que él no puede dejar, me imagino, de un día para otro, una enfermedad donde además las personas se ponen particularmente sensibles, y acá me quiero ir en la imagen de su pareja, y él lo dice, mi pareja también ha sido mi pilar, y puesta que le ha tocado difícil a esta pareja que no conocemos, y que atención no tendríamos por qué conocer, y que lamentablemente a raíz de esta discriminación, Ignacio Gutiérrez tuvo que abrir, y lo voy a decir, y lo he dicho siempre, las sábanas de su cama, y presentarnos que efectivamente tiene una pareja, Pero yo ahí te quiero hacer un punto. Pero para terminar la idea, sé a qué punto hay, pero para terminar la idea, esa pareja tampoco lo ha pasado bien, esa pareja tuvo que vivir con el hombre que ama, siendo discriminado, sufriendo, sintiendo que el canal de su vida, el canal que a él lo levantó como un rostro, como el gran animador que el día de hoy le está dando la espalda, lo vio expuesto a la crítica, expuesto a algo que uno puede decir, ya bueno, es troleo de redes sociales, es una tontera, pero que llegaba un momento afecta, que llegaba un momento cuando estoy con medicamentos, con depresión, como estaba Ignacio Gutiérrez, le afecta. Entonces todo eso, esta pareja lo tuvo que vivir, y continúa al lado. Ahí hay amor de verdad, cuando decides quedarte con las personas, en las buenas y sobre todo en las malas, porque es que no todo el mundo lo hace, ¿cuánto? Porque es difícil manejar lo que ha pasado a Ignacio Gutiérrez. Es que si tú piensas, está defendiendo la honra de los dos, como pareja, o sea, más que abandonarlo en la batalla, se le une en la batalla, es de toda lógica, además, porque tiene que ver con que él está defendiendo su derecho a amar, por decirlo así, su derecho a amar, y por supuesto, por añadidura, está la pareja al lado de él, complementando esta situación, forma parte de su red de apoyo. Su familia elegida. Otra cosa sería, claro, otra cosa sería que hubiese sido otro tipo de demanda, con otras características, y hubiese sido otro el tema y el punto de la problemática, pero justamente el problema pasa porque él está con dientes y uñas defendiendo su derecho a ser feliz, digamos, independiente de su desempeño laboral. Sin duda, pero este nivel de exposición creo que no era fácil estar ahí. Yo solo quiero hacer el punto sobre lo que dijiste, Michael. De abrir la sábana. No, 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 respecto de no conocemos a la pareja de Ignacio y no tendríamos por qué conocerla, y yo ahí no estoy de acuerdo, porque si Ignacio fuera un político, si fuese un, incluso un actor, ponte tú, que lo que él muestra en pantalla es un personaje siempre, es cierto que uno no tendría por qué conocer su pareja, pero Ignacio desde su rol de periodista se ha dedicado al periodismo de farándula y de espectáculo, y él habla de la vida privada del resto, y él habla, y en sus programas, en primer plano, cuando estaba en ese cupé, hablaban de los romances, y de las camas, y de los pololos, y de las parejas conocidas o no, del resto. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no habría que tener una... Si somos todos iguales, si estamos todos en este medio, no habría que tener una consideración especial respecto de que de unas personas sí se puede hablar y de otras personas no se puede hablar, o hablamos de todo o no hablamos de nadie. No estoy de acuerdo para nada contigo en ese punto. ¿En serio? ¿Por qué? Nada. A ver, el caso de Ignacio Gutiérrez dice que no tiene problema, que hablan de su vida privada, que han hablado de sus operaciones, votos... Pero esa no es la vida privada de la que estamos hablando. El tema de discriminación, quiero responderle a la Yanín, pero hay un tuit porque la amiga no está describiendo. Hay un tuit, atrévete, te, te, salte del clóset, mira, justo con MP. Tenemos el Twitter el día de hoy que dice, yo como mamá, yo siempre hablo con mis hijos con este tema para que cuando sean grandes, tengan, me tengan confianza, dice, cualquier tema. Cualquier tema se dé referencia. Ah, ya, cualquier tema dice Claudia. Claro, que se lo cuenten, que se lo digan. Bueno, efectivamente, a mí me hace sentido eso que decías tú, que en el fondo cualquier tema que afecta a nuestros hijos nos afecta directamente. Muchas veces nosotros como hijos callamos cosas, lo mismo que contabas tú, Yanil, el otro día, que a tu madre no le contaste directamente lo que te había pasado cuando te habían detectado ese cáncer. ¿Te acuerdas que lo conversamos? Sí. Te restaste para, de alguna manera, solucionarlo sola. Evitarle el sufrimiento. Poder protegerla y poder resolverlo cuando ya estaba resuelto y llegar donde tu madre. En este caso es, sin duda, un punto súper importante y sensible porque todo esto no se trata de solamente ser técnico y hablar de la demanda, de las platas, de los deberes y de los derechos, sino que también está el lado humano, que es el que está dando a conocer también Ignacio con respecto a la situación de su mamá. O sea, obviamente su mamá, desde que él supo, en el caso que contaba en Hola Chile, desde que él le comentó y contó, mira mamá, yo soy homosexual, estoy enamorado, incluso contaba todos esos detalles. Su mamá lo apoyó tremendamente, incluso su papá, un poco chistoso, contaba si podía cambiar o no de decisión. Y eso me parece algo súper humano que también, no solamente en términos de la demanda, ayuda al resto de la gente, pone este tema en discusión, sino que también el tema que estamos hablando con respecto a la conversación necesaria que uno tiene que tener con los padres con respecto a nuestros secretos. Y eso me parece bonito que él también haga ese punto para ayudar, porque no solamente con la demanda él está ayudando a abrir puertas, sino que también está abriendo puertas con respecto a algo más humano. Y yo creo que hay una responsabilidad tremenda, yo no soy madre, pero yo creo que los padres tienen una responsabilidad tremenda y me quiero tomar las palabras de nuestra última tuitera que ella decía, yo como que hablo con mis hijos y les entrego la confianza y les digo que me hablen de cualquier tema. Porque en la medida en que los padres entreguen esa confianza y entreguen esa cercanía, es cuando uno como hijo puede sentirse con el valor de contarle a sus papás algo que te está pasando y que de repente tú no sabes manejar porque además no tienes desarrolladas las herramientas. Porque cuando eres homosexual te das cuenta chico o chica, cuando comienzan las hormonas, cuando te das cuenta que te gusta el compañerito. Y a esa edad uno no tiene las herramientas ni la madurez, ni la forma de resolver muchas cosas. Entonces yo creo que la confianza de los padres y la cercanía y el aprender a escuchar tiene que ser definitivamente si no lo más, bueno, por lo menos lo primero, lo más importante o lo primero. Lo que se conozca en cuanto a confianza, también hay una forma en cómo los papás, como soy papá, ¿cierto? Y nadie puede dar cátedra, incluso la gente que es padre no puede dar cátedra, de cómo se tiene que ser padre. Pero sí hay algo importante en la comunicación con los hijos en no posicionarse como un ente superior frente a este tipo de temas. Porque ahí es donde entra el temor, temor que es del cual habla Ignacio Gutiérrez con Olás Chile. Temor en el cual a lo mejor muchos adolescentes, muchas chiquillas que nos están viendo lo están viviendo porque también, seamos honestos, de la homosexualidad se habla mucho más en el caso de los hombres. Entonces, el lesbianismo es un poquito, una situación un poco jondida en el mundo de las comunicaciones todavía, en el mundo de la televisión. Hasta para eso somos machistas. Hasta para eso somos machistas, que increíble. Entonces, también pueden haber muchas amigas en la casa que nos están viendo y que dicen, puta, estoy sintiendo esto, estoy viviendo esto, estaré mal. Hasta hace no muy poco tiempo había un alto número, gracias a Dios eso ha ido disminuyendo, pero había un alto número de personas, de jóvenes que terminaban suicidándose suicidándose por miedo a hablar, por miedo a la reacción de los padres, por miedo a la reacción del entorno, por miedo a lo que ellos eran en ese momento, a lo que ellos sentían en ese momento. A eso es lo que apela Ignacio Gutiérrez. Sí, exactamente. A ser capaces de hablar, de abrir, de darse cuenta que no estamos hablando de monstruos, no estamos hablando de enfermos, no estamos hablando de gente que escogió algo que está mal escogido. Exactamente. Estamos hablando de gente que, lo que dice Ignacio, que está amando, él está amando con su pareja, tiene la capacidad de amar, no es que lo tengan que ver raro, y a eso es lo que apela, a la comunicación con los padres, que son los únicos que pueden generar esa confianza, porque de repente uno, sobre todo, hay cierta edad que comete a veces la tontera de todos esos secretos, todas las cosas como un poquito más... Solucionalmente. ...más distintas, hablarla con un entorno de amigos, que puede ser súper positivo, pero los amigos generalmente tienen la misma edad de uno, entonces no tienen la experiencia que te puede entregar una persona que ya ha vivido situaciones, que ya viene de vuelta y que te aman de manera incondicional. Eso, tiene que haber... Primero, confianza. Yo no sé si situarse como una persona a la par, yo siento... Pero tampoco como un ente que tiene todo de arriba. No, no, exactamente, pero sí el padre, los padres tenemos la responsabilidad de contener a nuestros hijos, que las noticias o que las informaciones que nuestros hijos nos den no nos superen, sino que tener la capacidad de procesarlo, o sea, desde la guagua desde que una guagua es guagua, cuando ven que su padre o su madre están sobrepasados con la información o con lo que esté pasando, el niño y la guagua se sienten absolutamente desvalidas, no saben si pisar firme, o sea, primero uno tiene que estar sólido y firme para poder hacer frente a diferentes temas, desde un embarazo infantil, juvenil, desde una declaración de principio, en el caso de Nacho Gutiérrez, diciéndole a sus padres que era homosexual, por ejemplo, o diferentes temas también, no solamente este es el tema central, sino que uno como padre tiene que ser lo suficientemente sólido, claro, respetuoso de lo que están diciendo y también contenedor, darle, no necesariamente llegar y darle consejos, pero lo que pasa en estos padres que tú dices que son demasiado, demasiado duros, demasiado estrictos, provocan que hijos se guarden todo y provoca una pena tremenda, por ejemplo, que terminen con su vida en muchos casos. Qué loco lo de la expectativa, ¿no? La expectativa, vamos a revisar un Twitter, sí, la proyección, la expectativa de los padres, vamos a revisar qué nos dice Pamela, mi hija tiene nueve años y ella ya sabe que el amor se vive de distintas formas, quiero que viva en un mundo real. Mira, qué buen, qué buen punto nos da Pamela porque estaba justo recordando, tengo una amiga cercana, de su marido, sus dos niños y cuando se toca un tema donde aparece homosexualidad, ni sé qué, no sé qué. Drogas. Particularmente con la homosexualidad, fíjate. Se pone nerviosa. Ay, es como, como, ay, tapémosle los oídos. Que vayan a jugar. Sí, 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 niñitos, niñitos. Y en una oportunidad le pregunté como que por qué no no les has hablado del tema, no, el niño de nueve años y la niña de once años, no saben que hay personas homosexuales, que somos todos diferentes. Y su respuesta fue, hay cosas que prefiero como que no se enteren todavía. Una, una mamá de nuestra edad, no es una mamá de estos tiempos, de cuarenta años, con hijos de nueve, once años, que todavía piensa así. Hay cosas que yo prefiero que todavía... Pero, ¿sabes que a mí no me parece tan extraño? Con perro. A mí no me parece tan raro. Yo me quedé así. Yo tengo la sensación de que cada niño tiene su proceso. Y lo que han dicho varios psicólogos es que mientras ellos no pregunten, uno no tiene por qué introducirlo a diferentes temas. En la medida que ellos pregunten, por ejemplo, mamá, ¿qué significa esto? Y que tú quieras ocultarlo, a mí me parece más grave porque ellos tienen la curiosidad de saberlo, necesariamente. A mí me pasa con Bruno que muchas veces me pregunta ¿qué es el sexo? Así, tal cual, de romperraja, ¿qué es el sexo? Y yo he tenido que de alguna manera explicarle para no ser tan gráfica porque es complicado, o sea, son temas complicados, ¿no es? No es llegar y decir sí, total, es un niño, es una formación, es una cabeza que se está formando, estás construyendo un ser que tiene que de alguna manera entender las cosas como corresponden, no subjetivamente por parte de la madre. O sea, el otro día, por ejemplo, el caso de las agresiones de los hombres hacia las mujeres, inmediatamente él me pregunta ¿qué pasó? El caso de Nabila Riffo, el caso que hemos visto a través de la televisión, que son temas complicados de enfrentarlo frente a tus hijos, o sea, a mí me ha pasado que yo le digo, Bruno, esto pasó así y tú tienes que tener súper claro que a las mujeres se les respeta, que la cosa funciona así, que no es llegar y no le puedes ni levantar la voz, ni gritarle, ni ninguna otra clase de cosas. Agresión. O sea, aprovecho este, puntapié inicial de la pregunta para yo informarle, pero siento que adelantarle a los hechos no corresponde, o sea, a mí no me tinca, no me parece. También lo que pasa, porque claro, creo que la línea es súper delgada y los padres también se debaten entre el informo del mundo, pero también lo puedo predisponer o hipersexualizar de alguna forma si le empiezo a hablar desde muy chiquititos de temas sexuales. Entiendo que es un debate y que es súper válido que lo tengan las mamitas que nos están viendo y que lo sientan en su cabeza, pero también los hijos, siento yo, te van a ir preguntando en medida de cosas que van viendo, conociendo. Y hay personas, hay familias, Bruno tiene la suerte de tener una mamá, ¿cierto? Tener un papá que son un poco más abiertos de mente, que tú también te desenvuelves en un escenario donde existe la homosexualidad, donde es una realidad. Pero hay familias, no sé si es el caso de tu amiga, pero que incluso 30 a 35 años que eso lo ocultan. Entonces el hijo jamás lo va a preguntar porque jamás lo va a ver. Y el día que lo vea ya va a ser bastante grande y ya no va a estar en la etapa de conversación plena con la mamá. Porque siempre hay una etapa donde uno se aleja un poco de los papás. Va a estar en conversación con los amigos y va a empezar a conocer esa realidad cuando sea demasiado grande. ¿Y qué va a pasar? Demasiado grande lo va a sentir como algo extraño porque no lo vivió. Convencamos que estamos en una época de redes sociales y de multiinformación. O sea, los niños apretan un botón niños de 8 años, niños de 2 años con iPad, niños de 4 años con iPad. O sea, si hay acceso a esa información. No sé si es la mejor manera, creo yo. Pero si la familia lo está ocultando como metiendo la homosexualidad debajo de la alfombra, dentro del saco de las cosas complicadas. No se le va a ocurrir a buscar gay. Es que es así justamente como lo ocultan, quizás sí lo quieran descubrir. Es que a eso voy. Cuando desde el inicio no se naturaliza y no se normaliza, obvio que para el niño va a ser una curiosidad porque está metido dentro de las cosas complicadas, rebuscadas, prohibidas. Entonces, la homosexualidad está dentro del... O sea, ver una pareja, mamá y papá de los amiguitos dándose un beso, caminando de la mano, ahí no se espanta porque lo ve desde el día uno. En cambio, la mamá y la otra mamá de su amiguito, eso sí está mal. Entonces, no naturalizarlo desde que uno es chico porque cuando uno es chico incorpora las cosas como... No se hacen raras. Nicolás tiene dos papás y el escándalo y era un libro. Tenemos un tuit, pero yo tengo la sensación de que los niños de hoy son mucho más clever de lo que uno cree. Tenemos... Vamos a revisar. Atrévete con MP dice el tuit del hashtag del día de hoy. Cintia dice Mis hijas lo ven con normalidad, el pudor está en los adultos y es lo que digo yo en el fondo. Tiene que ver con que no podemos subestimar a nuestros niños. Nuestros niños cachan mucho más de lo que nosotros creemos y nos preguntan de repente según la curiosidad que tengan. No necesariamente para conocer, sino que también para saber nuestra opinión con respecto a esos temas. Claro. Y yo creo que hay una diferencia brutal entre que tú no quieras hablarle a los niños, yo que sea, un niño de 10 años de sexo, ¿cierto? Claro. Evitando que adelante en etapas, pero de ahí hay un mundo de diferencia a que uno trate de ocultar, porque el niño a los 10 años ya vio a sus tíos, a las tías, a los primos, a los papás, que hay una relación de pareja, que hay una relación de adultos y que hay afecto y que hay cariño y eso se demuestra con abrazos, con besos, con agarradas de manos. Entonces, hacer esa diferencia entre que lo pueden ver de una pareja heterosexual, pero que no lo puedan ver porque todavía no van a poder entenderlo, una pareja homosexual, ahí yo creo que hay un error. Hacerlo, pero hay un error. Y no espantarse tampoco en los momentos porque, claro, me parece que es súper, los papás toman como de manera súper normal que los hijos les pregunten, oye, me gusta una niñita, qué es lo que pasa para darle un beso, pero qué pasa cuando ese niñito le dice, oye, me gusta mi amiguito, me di un beso con mi amiguito. Desde ahí empezar a tomarlo con normalidad, lo decía la madre por el sonro, no lo quiero dejar pasar, es súper importante lo que nosotros como adultos hablamos en estas reuniones, de repente, estas típicas tallas que pueden ser muy idiotas pero que están presentes en todos lados, el lenguaje construye realidad. Y desde ahí, los niños son esponjas, absorben absolutamente todo. Si uno tiene una actitud, aunque sea en tono de broma, discriminatoria, el niño la va a absorber y lo va a tomar como una normalidad. Y hacerlo de verdad, no el discurso, oye, yo voy a ser súper coherente y todo. Oiga, vamos a hablar con una persona muy importante en la vida de Ignacio Gutiérrez, es el padre de Ignacio Gutiérrez, Romilio Gutiérrez, que está en contacto con nosotros aquí en Mujeres Primero. Por supuesto, agradecerle por este contacto telefónico. Don Romilio, ¿está por ahí? Sí, ¿cómo están ustedes? Buenos días, gusto de oírlos. Buenos días. Muchas gracias, muchas gracias por este contacto le decía y por supuesto nos encanta que estemos conversando porque queríamos justamente hacer una pregunta con respecto a este proceso. ¿Cómo ha vivido usted este proceso junto a Ignacio? Todo esto que ha ocurrido de la mano, del codo a codo. Bueno, efectivamente, como usted muy bien lo dice, hemos sufrido junto con Ignacio las consecuencias de este largo proceso. No ha sido grato para nosotros como papá y también como mamá, pero creo que yo siento el deber como padre y la obligación como abogado de estar contra Ignacio y lo mismo hizo Gabriela a su mamá que siempre hemos estado con él y alguna vez lo dije en un medio de comunicación que me me sorprendió en la calle y dije estoy con Ignacio estuve ayer estaré hoy y siempre con él. Así que esa ha sido nuestra filosofía en el apoyo que hemos tenido de Ignacio y obviamente que reitero lo que dije estoy hoy mañana y siempre con Ignacio. Don Romilio Ignacio ayer para Hola Chile nuestro matinal comentaba que uno de sus grandes temores era justamente el sufrimiento de sus padres y de sus cercanos cuando ocurriera claro cuando ocurriera lo que finalmente pasó que era enfrentarse a una discriminación ¿sufrieron ustedes efectivamente de la misma forma que él preveía que podía pasar? Bueno lógicamente que el sufrimiento de un hijo yo creo que se transmite a sus padres y eso fue exactamente y creo que la lógica indica eso de tal manera que cuando Ignacio él tomó la decisión de enfrentar esta situación y de ponerse públicamente a lo que significaba hacer esta demanda en contra del canal de Chile Edición nosotros siempre estuvimos a su lado y lo respaldamos él siempre se sintió respaldado por nosotros de tal manera que eso le dio mucho ánimo mucha fuerza y mucho aliento porque sabía que estaban sus papás y sus hermanos tras esto de tal manera que creo que eso lo reconfortó bastante y aun cuando en los primeros dos meses de la causa estuvo bastante afectado psicológicamente producto precisamente de esa decisión tan infortunada y tan desaceptada del canal bueno yo creo que eso lo reconfortó bastante y hasta el momento ha obtenido los buenos resultados que esperamos se confirmen en la segunda instancia de este proceso muy bien oiga don Romilio quería preguntar a propósito que ya estaba comunicándose con nosotros mujeres primero que mensaje podría enviarle usted como padre a otros padres que se podrían enfrentar una situación parecida a esta bueno la verdad es que dar un mensaje requiere tener una cierta postura o superior que yo creo que no la tengo yo simplemente actúo como papá como mucha naturalidad y creo que la lógica es eso lo que dije los padres tenemos que estar con nuestros hijos y tenemos que apoyarlos en todas las circunstancias de la vida porque el propósito nuestro y los papás es que nuestros hijos sean felices y eso es creo básicamente lo que tenemos que hacer y estar en las buenas y en las malas enmendar sus costumbres que no son correctas desde que son niños darles una educación adecuada y estar junto a ellos en todas las circunstancias de la vida para que sean felices que lindas las palabras don Romilio los saludo que está entregándole no solamente al Nacho que el Nacho lo decía con Olachile ustedes sus hermanos y su pareja han sido tremendo pilar para él sino que también palabras para el resto de los papás que está viviendo una situación tal vez como la que usted ha vivido hace muchos años que es desconocida no es rara no es especial es desconocida la situación con sus hijos usted habla de que como padre quiere que su hijo sea feliz y en ese contexto don Romilio le quiero consultar ¿qué le parece esta decisión de televisión de que Ignacio vuelva a pantalla el día lunes en un programa que se va a definir hoy? tiene ese a lo mejor como dolorcito de Guata decir oye ¿cómo recibirán las autoridades a mi hijo nuevamente? yo creo que Ignacio está vinculado a un contrato con Chilevisión y yo como abogado le he dicho siempre ese contrato tiene que ser cumplido existe lo que se denomina en derecho la ley del contrato todo contrato legalmente celebrado tiene que cumplirse Ignacio no está aquello ni exento de hacerlo que esté digamos un poco contrariado con lo que sucedió que no esté a gusto que tenga que cumplir una obligación aun cuando él no comparta el criterio que empleó televisión es un contrato y yo le digo tiene que cumplirlo por eso que Ignacio yo diría aun contra su voluntad tiene que presentarse y cumplir con su obligación porque Ignacio es un profesional y así lo ha mostrado de tal manera que él se va a presentar no sé en qué programa pero en definitiva es lo que tiene que hacer y es lo que nosotros lo respaldamos y le dijimos tú eres un profesional lo has demostrado y tiene que seguir haciéndolo en las circunstancias que te ofrezca Chile y eso es un tema yo lo escucho don Romilio perdone y estamos hablando con Romilio Gutiérrez padre de Nacho Gutiérrez justamente quería preguntarle o en realidad quería decirle si usted tiene algunas palabras para definir a Ignacio o algunas palabras que lo representen para nosotros también conocerlo mejor es difícil la respuesta pero yo le diría Ignacio así como él dijo que la mamá era mágica a nosotros ha sido un gran hijo y también un hijo mágico oh que bonito que características tiene Ignacio sabemos que en este momento nos está viendo nosotros le tenemos mucho cariño y por supuesto usted usted tiene palabras para dárselas para regalárselas hoy día bueno Ignacio siempre ha sabido que ha sido muy regalón no tres han sido regalón tenemos tres hijos ha sido muy regalón un poco mal genio tal vez se parece un poquito a mí en eso pero sí yo creo que es un gran hijo un gran niño que nos ha hecho nos ha dado tremendas satisfacciones desde muy niño cuando Ignacio siempre quiso ser un poco conocedor del mundo me acuerdo cuando el año nuevo tomaba paletas y se paseaba por la casa porque quería conocer el mundo y logró hacerlo Ignacio logró hacerlo logró conocer el mundo logró estudiar en Estados Unidos logró estudiar en Francia logró estudiar en Italia de tal manera que eso nos dio una tremenda satisfacción y todo el apoyo que le dimos siempre digamos lo devolvió lo devolvió con su personalidad con su amor con lo que ha hecho en el país de tal manera que nos sentimos tremendamente reconfortados y miran ustedes en la calle Constitución casi no puedo andar en la calle la gente apoyándolo multitudinariamente todos los amigos han estado con nosotros y eso de verdad creemos ustedes reconforta mucho lo que podía se presentaba una situación de conflicto de vergüenza en absoluto todo lo contrario siempre estuvimos al frente de la situación con la cabeza muy erguida y muy orgulloso y sobre todo increíble el apoyo multitudinario que hemos recibido de todo el mundo de los amigos de los conocidos eso es la orgullencia de un padre y de una madre por tener un hijo que es tan querido y tan apreciado por todos por todas por muchas personas Don Romilio esta situación que ustedes vivieron con Nacho muchos años atrás cuando él se acerca a usted y a su señora y les confiesa su condición su homosexualidad yo quiero preguntarle acerca de la respuesta inmediata que ustedes tuvieron porque sin duda es una situación que están viviendo hoy o vivieron ayer muchos padres que recién se están enfrentando a algo que probablemente no esperaban de sus hijos en ese minuto como lo tomaron como lo abordaron que le respondieron porque después de tantos años uno entiende también la actitud que usted muestra hoy día de interés de acompañamiento de aceptación pero en el minuto fue así o hubo una respuesta diferente en absoluto cuando Ignacio nos comunicó a mí y a su mamá magia la situación y la condición de él solamente nos paramos lo abrazamos los dos y le dijimos una sola palabra que creo yo que era la que me respondía hijo te comprendemos te queremos mucho y que seas feliz en tu vida nada más qué bonito y que también qué decidor de alguna manera es una enseñanza para toda la gente que nos está viendo en la casa que pueda estar de alguna manera enfrentada a una situación similar queremos agradecer esta familia mágica Romilio usted también es mágico sabe que más usted también es bien mágico así que muchas gracias por este contacto telefónico un beso grande y un abrazo a toda su familia a su señora también a su señora muchas gracias a usted y sobre todo porque han sido muy discretos muy prudentes muy profesionales en el tratamiento que ha tenido en este caso particularmente por el programa de usted así que le reitero mi gratitud y muy buenos días muchas gracias saludos a Nacho que tenga un excelente día don Romilio gracias a ustedes también que esté bien chau chau oye dicen que el amor es magia y en esta familia hay amor por eso es una familia mágica sin duda son las palabras él decía le dijimos te comprendemos te queremos que seas feliz creo que son las tres palabras que todo padre quiere para sus hijos y que todo hijo espera poder cumplir sin duda ese es el caso de Ignacio Gutiérrez así es oye bueno vamos a cambiar de tema